¡Hola VTubers! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que tú ves un video mío, te doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Eve, espero que el contenido de este video y de todo el canal sea de tu agrado. Te suscribas, me regales un like, actives la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Y también que me dejes algo en los comentarios para que así yo sepa que ya formas parte de esta hermosa familia de VTubers. Chicos, el día de hoy les traigo lo que es la reseña del perfume Color Trendy de Avon. Y pues para empezar, si te interesa a qué huele este perfumito, pues comenzamos. Bueno chicos, este perfume es de la familia olfativa floral frutal cítrica. Se lanzó en el año 2015. Realmente no es un perfume que tenga tanto tiempo en el mercado. Y también debo de decirles que no es muy común verlo en lo que son los catálogos. Y no lo había yo podido conseguir, así que en cuanto lo vi en el catálogo no dudé en comprarlo. Así que, pues si te agrada cómo va, pues lo que es la reseña de este perfumito, pues si lo ves, cómpralo. Porque es muy complicado que lo llegues a ver en lo que son las campañas de Avon. Bueno, para empezar chicos, sus notas frutales incluyen la naranja, tangerina, el durazno o melocotón y la granada. Las acompañan a acordes de lirio de los valles, muguer y como nota cálida final tiene lo que es la madera del sándalo. Viene en una presentación de 50 mililitros y está denominada como agua de tocador. Tiene un precio chicos en catálogo normal de 255 pesos. Pero realmente si la llegas a ver, la puedes encontrar en promociones. Bueno chicos, ya para empezar lo que es la reseña. Lo primero que percibes al atomizar es una explosión frutal y cítrica súper chicos, súper deliciosa. Y de un dulzor medio. El dulzor de este perfume es muy muy agradable. Las frutas que se perciben primero cuando tú lo atomizas son la granada bien roja, dulces. O sea, realmente puedes percibir esa fruta roja como avallas rojas. Y la tangerina, bien bien cítricas. Esas son las dos notas que tú vas a notar clarísimo cuando tú haces la primera atomización. Haz de cuenta que percibes esa esencia roja junto con la tangerina bien cítrica pero bien jugosa. O sea, realmente se siente como si fueran una explosión de frutas de temporada. Al asentarse estas notas chicas, su nota de durazno se hace súper presente haciendo un trío frutal perfecto. Realmente la combinación de estas tres frutas juntas son una bomba. Son súper a la vez frescas, a la vez cítricas y a la vez dulces. Pero no, no un dulce meloso que te lastime o te enfade el olfato. No, o sea, súper agradable chicos. Ya al pasar la primera hora y ya armonizados los aromas en la piel, noto una cremosidad muy aditiva. Te da la sensación de percibir un delicioso caramelo de vainilla. Ya chicos, estos ya es, pues al pasar los primeros minutos y más que nada a la hora del secado del perfume, es donde tú vas a notar esa nota como si tuviera caramelo de vainilla súper cálida, súper aditiva, súper, o sea, dulce pero no enfadosa. Ya porque al inicio ustedes lo van a sentir súper fresco, jugoso, cítrico, o sea, un jugoso cítrico dulce. Pero ya después al secado se va a convertir en un dulce pero cremoso y un dulce como avainillado y acaramelado, ¿ok? Así es como lo van a sentir la transición. Por otra parte, la nota de Muguet es muy ligera chicos, es muy discreta, se tiende a sentir al final y al tiempo de secado, pero le regala esa distinción floral que se mezcla con lo frutal y lo cremoso del perfume, pero realmente la notita de Muguet es casi casi imperceptible, o sea, realmente necesitas prestarle muchísimo atención a lo que es el perfume para que así tú puedas decir, ah, sí, sí logro medio identificar esa notita floral. Pero este perfume es más que nada frutal y como les digo, cremoso. Bueno chicos, la presentación, la presentación como pueden ustedes ver, de hecho se las voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan apreciarla muy bien. Veanla, es un frasquito, es pequeño, si fijan esta es mi mano, para que ustedes se den una idea de qué tamaño tiene. A mí me gustó muchísimo, es práctico, viene de un color así como si fuera ámbar chicos, como color durazno realmente. Aquí dice lo que es abón color trendy, el atomizador es de color rosado, la base es de color plateadito. Está bien bonito y tiene hasta así como si fuera un fondo de botella. En la parte de abajo solamente viene una etiquetita con las especificaciones, por la parte de atrás no viene absolutamente nada. Y lo que es la tapita chicos, viene de un tono rosa, bugambile o rosa fuchsia, que pues a contraluces que ya se ve ese tono rosa precioso. Tapado se ve así el perfume. Realmente la presentación es muy sencilla, pero a mí me logró encantar la combinación. Se ve demasiado juvenil. La cajita viene de esta forma, solamente es una cajita blanca, realmente de un cartón bastante económico. Dice abón color trendy trendy, pues estamos mirando que la línea de color trendy abón, pues es relativamente económica. Si viene por la parte de atrás y por la parte de abajo solamente tiene el corrido de barras. Por la parte de enfrente solamente dice abón. Ok, esto es en lo que es lo que la presentación respecta chicos. Ahora, siguiendo con lo que es la reseña. La duración es de 4 a 6 horas en piel chicos. Y de 5 a 7 horas aproximadamente en ropa. La estela como les digo es buena. Si lograrás percibirte con una agradable proyección, al menos las primeras 3 horas si te vas a percibir bien. Vas a dejar una estela media. Después de estas 3 horas ya te vas a sentir más el perfume a flor de piel. Igual las demás personas te lo van a sentir más a flor de piel. Pero de resto sí es muy agradable olerlo. Y en cuestión de las atomizaciones chicos, este perfume está tan rico y con un dulce tan ligerito que sí lo puedes utilizar de entre 2 a 4 atomizaciones perfectamente. Y no te vas a sentir incómodo. Para la temporada chicos, este perfume lo puedes usar tanto para primavera, verano, por lo cítrico y jugoso que es. Y tiene un dulce como les digo que no te agobia si llegara a hacer calor. Pero al mismo tiempo lo veo perfecto para otoño e invierno por las vallas rojas y el sándalo. Que le aportan esa calidez y esa cremosidad a lo que es el perfume. Así que realmente este es un perfume atemporal. O sea, yo lo podría usar siempre, siempre, no importando la estación. Pero eso sí chicos, yo lo usaría solamente de día. Porque ya no lo siento factible para poder decir la noche. Pues si es de día y de tarde lo hallo muy agradable. En cuestión de la edad chicos, yo considero que en una edad de desde 13 años en adelante queda perfecto. No tiene distinción realmente de edad. Lo podría utilizar cualquier persona porque es demasiado rico, agradable y como que adaptable. Porque tiene, como les digo, tiene cítrico pero también tiene dulce, pero también es cremoso y es cálido. En mi opinión chicos, es un aroma exquisito. Las notas de valla de granada son deliciosas. Esas notas rojas le aportan una acidez tan característica de esa fruta. Y al combinarse con lo cítrico, con la tangerina, lo cremoso del durazno, crean una maravillosa fragancia. Realmente yo estoy súper enamorada de este perfume chicos. Yo lo percibo al fondo y al secado, como les comento, una nota de caramelo de vainilla. Que lo vuelve tan aditivo y le regala un toque fino al aroma. Como acorde final a madera de sandalón. Simplemente adecuado, le aporta la calidez justa que este perfume necesita. Sin llegar a opacar las demás notas. Es una excelente opción de regalo chicos, tan apreciable tanto para adolescentes como para mujeres de mayor edad. Tiene una buena aplicación, dio un dulzor bastante agradable. Usable tanto para el tiempo de calor como de frío. Es un aroma que me encantó y que recomiendo ampliamente. Si a ti te gustan los aromas frutales, este te va a enamorar. Porque es un olor frutal con muchísima personalidad. Esto es todo lo que tengo que decir por este videito. Chicos, por este reseñito. Espero que les haya agradado, que hayan despejado un poquito sus dudas de cómo huele este perfumito. Muy, muy rico. La verdad, súper recomendable. Yo lo amé y se ha convertido en uno de mis favoritos. Sin más chicos, los invito a suscribirse, activar la campanita, regalarme un like. Dejarme algo en los comentarios. Si es que ya lo han probado o no lo han probado. Si lo quisieran probar o qué opinan de él. Por aquí les voy a dejar los anexos a otros videos. Por si aún no los han visto, pues pasen a verlos. Y sin más chicos, yo los veo en un próximo videito. ¡Chao!